¿Qué tal NovatorDarseo? Soy Darseo y en este vídeo tutorial te voy a mostrar cómo puedes instalar ChatGPT en WhatsApp de manera fácil rápida y gratuita para que puedas tener tu propio asistente de inteligencia artificial en tu móvil. Para ello te voy a mostrar dos alternativas diferentes. Para instalar ChatGPT en WhatsApp lo primero que debes hacer es acceder a la página web de alguna de las dos herramientas ya sea Kiddix.ai o Soy Lucía. Os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Ambas son una inteligencia artificial que conecta la aplicación de OpenAI ChatGPT con WhatsApp. La conexión es muy sencilla de hacer, no requiere ninguna configuración adicional pero te recomiendo que como muestro en el vídeo agregues el ChatBot a tus contactos. Una de las cosas más interesantes de estas inteligencias artificiales es que puedes enviar notas de voz por WhatsApp y recibir respuestas en formato de texto lo que te permite ahorrar tiempo y esfuerzo al no tener que escribir. Además si optas por Soy Lucía podrás comprobar que está disponible en una mayor cantidad de países a diferencia de otras alternativas. Cabe destacar que al momento de la grabación de este tutorial ambas aplicaciones eran completamente gratuitas por lo que no tendrás que preocuparte por ningún tipo de costo o tarifa para utilizar estas herramientas. No esperes más y sigue los pasos que te muestro en este vídeo para tener tu propio asistente de inteligencia artificial en WhatsApp de manera fácil y rápida. Y si estás interesado en este tipo de contenido no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún nuevo vídeo. Sin más os dejo con los vídeo tutoriales de ambas herramientas. verdenas 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 Traduce la letra de la canción Stairway to heaven del grupo Led Zeppelin al español. La letra de la canción Stairway to heaven del grupo Led Zeppelin al español. Traduce al español la letra de la canción Paranoid del grupo Black Sabbath. Y hasta aquí el video tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y de ser así agradecería vuestros likes y que os suscribierais al canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Chau.